Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos de la reactivación de los diferentes torneos locales en el municipio de Sonson. La dirección de deportes local dio reapertura a los diferentes torneos deportivos del municipio, con un balance positivo hasta el momento y con las debidas normas de seguridad. Se ha dado la apertura a todos los torneos en el municipio de Sonson, lo que tiene que ver con fútbol, fútbol del salón, fútbol sala, cancha sintética, baloncesto y voleibol. Anexo a ello también comenzamos actividades con la Liga Antioqueña de Natación, quien el fin de semana pasado comenzó con estas actividades. Es decir, que la apertura del deporte como una instancia para salirnos del tema mental que nos produjo la pandemia, se está dando y hacer la invitación como a la población para que participe de todos estos torneos y activamente de los semilleros. Este primer piloto que estamos haciendo involucra solo semilleros, torneos, sin público. Es algo difícil, pero tenemos que decirle a la población que tenemos que ir por fases, porque así nos lo piden desde la dirección local de salud. También anotar que estos torneos los estamos haciendo con bioseguridad, con lavamanos en la entrada de los escenarios deportivos, con amonio cuaternario. Ya hemos dado directrices a los mismos deportistas sobre lo que deben de hacer para el tema de bioseguridad. Y posteriormente pues diremos que empezamos con el tema de afluencia de público. Así mismo se avanza por estos días con la implementación de otras modalidades deportivas. El presidente de la Liga Antioqueña de Tiro con Arco visitó a Sonzón días atrás. El señor Hernando Pulido, director de la Liga de Tiro con Arco, ya teníamos conversaciones y nos visitó para mirar el lugar específicamente donde vamos a trabajar esa modalidad el año que viene Dios mediante. Va a ser el Parque Recreativo La Pinera, es muy obvio que sea allá. Vamos a hacer también pilotos allá con los estudiantes cuando empiecen con el tema de alternancia. Y vino digamos que a mirar eso y se preveía un tema pues también de mirar cómo trabajamos juegos escolares, intercolegiados, pero ya para el otro año, para este año no. Gracias.